... Hoy, en la BAI, día a día, los puntos Wi-Fi de la localidad. El Ayuntamiento de Baiduxo ha apostado por acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos. Un ejemplo, los diversos puntos Wi-Fi. En primer lugar, porque lo presentamos en nuestro programa electoral de las pasadas elecciones de mayo del 2015... ...y aparte porque entendíamos que es una herramienta fundamental. Que duda cabe de que hoy Internet juega un papel fundamental no solo para la gente joven, sino para toda la sociedad... ...y entendíamos que ubicarlo en todos los centros sociales del municipio era una herramienta que les iba a ser muy útil para todos los vecinos. Estos puntos permiten que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet, residan en la parte que residan. Están ubicados en todos los centros sociales de nuestro municipio. Sabéis que por cada zona de barrio está su centro social. Sí es cierto que hay uno que ha tenido unos problemas de conectividad y que pronto se instalará... ...pero todos los demás disponen de Wi-Fi. Lo cierto es que están muy satisfechos con ello porque la asociación de vecinos... ...pues normalmente de cada barrio les hace un papel útil de cara a utilizar este tipo de herramienta... ...el Internet de una manera gratuita y también a aquellos vecinos que quieren acercarse... ...tenemos que entender que si hay en todos los barrios y en toda la ciudad centros sociales... ...está de una manera estratégicamente ubicado cerca para que todos los ciudadanos puedan tener su punto Wi-Fi gratuito. De hecho son muchos los vecinos que disfrutan de este servicio... ...ya que está cubierta toda la localidad. Ya son más de 200 los usuarios inscritos entre hombres y mujeres en el municipio, en los centros sociales... ...y hay que tener en cuenta que además en la biblioteca, que también es un servicio que se ha prestado... ...en general, pero sobre todo para esa ampliación de horario que sabéis que muchas veces he comentado... ...también está, lo saque, el Wi-Fi es abierto, no se tiene que inscribir... ...y hay que tener en cuenta que la última evaluación o valoración que hicimos de la ampliación de horario... ...fueron casi 10.000 los jóvenes o 10.000 las personas, los usuarios... ...que estuvieron en la biblioteca, por tanto hay que tener en cuenta que muchos de ellos... ...utilizan internet para poder buscar información y con ello mejorar también su expediente académico... ...por tanto muchísimas las personas de toda la ciudad, por todos los puntos repartidos de Wi-Fi... ...lo que están utilizando este tipo de herramienta. Obtenerlo es muy sencillo, ante todo rapidez, para que utilizarlo sea lo más fácil posible. Es muy sencillo, tienen que rellenar un eje de inscripción... ...que está a su disposición en la caseta de cultura, en la caseta de los maestros, en la de cultura... ...o a través de la web municipal, www.labelducio.es, se la pueden descargar... ...y adjuntándola en la caseta de cultura, junto a la fotocopia del DNI, ya directamente quedarán inscritos... ...directamente se les enviará por correo electrónico una clave y una contraseña... ...y a partir de ahí se podrán conectar gratuitamente a todos los puntos Wi-Fi que hay en la localidad... ...que es algo importante, aunque un vecino, por ejemplo, del Grupo La Unión... ...no sólo se conectará al Wi-Fi del Grupo La Unión, podrá conectarse a cualquier red Wi-Fi... ...que hay, como decíamos anteriormente, estratégicamente ubicada por toda la ciudad de Bailuco. Desde los centros sociales aplauden este servicio. En el Grupo La Unión lo utilizan para trámites muy importantes. Sí que estamos contra esto porque ahora y con esta crisis que ha habido, pues hay mucha gente... ...no los jóvenes, te hablo de mediana edad, de personas de mediana edad que están quedando sin trabajo... ...pues aquí se les ha ofrecido cómo hacer un currículum, empezamos por ahí... ...después cómo entrar en los distintos portales de empleo, cómo renovación del DARDE... ...cómo enviar a las distintas empresas a oferta su currículum... ...entonces hay gente que viene en esporádica, ahora vengo en una semana, ahora... ...sabes, que no tenemos alumnos así de continuidad, pero sí que lo utilizamos bastante. El objetivo está claro, hacer la vida de los ciudadanos un poco más fácil... ...y permitir que las nuevas tecnologías lleguen a todos aquellos que deseen utilizarlas. La verdad es que con esto conseguimos acercar y de manera gratuita Internet, las nuevas tecnologías a los ciudadanos... ...porque aquí pueden venir con el ordenador, con el ordenador portátil, la tableta, el teléfono... ...hoy en día son muchos los dispositivos que pueden acceder a Internet... ...y como decía anteriormente, conseguimos que cerca, en Baiduxo, todos los ciudadanos... ...tengan cerca un punto Wi-Fi gratuito para poder conectarse a mirar la información... ...o lo que deseen a través de Internet. Por tanto, creemos que era fundamental el instalarlo, aparte de que evidentemente... ...como decíamos al principio, pues estaba nuestro programa electoral y así nos comprometimos... ...y así lo hemos logrado, por tanto, satisfechos de todo el trabajo que gracias a esta herramienta... ...pueden utilizar todas las asociaciones de vecinos y de todos los barrios de nuestra localidad... ...y todo lo que sea mejorar en temas de nuevas tecnologías, pues sin duda nuestro compromiso va a estar ahí presente. ¡Gracias!